Saludos amigos Queremos decirles que aquí venimos otra vez dominguito por la tarde Y que al igual que algunos otros de nuestros videos que les hemos echado En este su canal que es Conociendo Pinoel Tepe Venimos aquí, vamos a, la verdad es que le digo a mi hijo que Yo tengo ganas de ir a totear la perra solamente A echar a la América, aquí viene con nosotros bien asoleada Porque hay un montón de claridad Miren como se ve el día Está, tantito se nubla y está tantito, este, tantito soleado Pero tenemos plan, tenemos plan aquí con mi hijo Le digo a mi hijo que Como tenemos que regresar a la ciudad a caminar Perdón, a trabajar Bueno, yo tengo que regresar a trabajar Le dije a mi hijo que pues íbamos nomás aquí No, no, este, no, sin caminar tanto Ya teníamos planeado que íbamos a ir allá por este, por la loma del encinal A tratar de ver este, el objeto azul que les digo que una vez encontramos en un video Entonces nosotros vamos a bajar por aquí Aquí está mi muchacho Este, trae aquí su rifle por seguridad Porque le digo que la zona a la que vamos Es una zona, la verdad es que es una zona peligrosa Ahorita ustedes van a ver, miren el camino va aquí para allá Pero se baja hasta por allá, hasta por allá Y ya da una vuelta Vamos a bajar, les voy a decir el plan nada más El plan que tenemos es Ir a, este, a Ir a totear la perra, la meri que aquí viene Por esa raya, miren que se ven para, aquí que se ven para allá A ver si podemos ir a, este, avanzar ahorita Porque le digo a mi hijo que hace muchos años igual para esa raya Este, íbamos con mi hermano Misael para allá Esa raya sale hacia allá, hacia Corral Falso Hacia la parte de más allá Y una vez yo recuerdo que fuimos tan cerca, tan cerca que llegábamos hasta por allá Donde se ve como un banco de tierra Pero ya le arriesga a uno Porque si los dueños te llegan a escuchar Pues si se pueden molestar Entonces a ver como les, a ver que les parece aquí Este video se ve un poquito oscuro y cenizo porque Estamos aquí en esta zona y Y pues queríamos comenzar aquí y decirles el plan Que solamente es ir a, ir a totear la perra hacia allá Más o menos hasta por esta zona ahí frente al cantil Porque yo recuerdo que desde hace muchos años ahí veíamos mucho rastro de toche Hace muchos años que no he ido para allá, hace muchos, muchos años Y tengo un recuerdo también porque hace muchos años que fuimos en esa, en esa raya Íbamos a rascarle un toche Íbamos con Juanito, íbamos con el, con el matute, Manuel Y recuerdo que íbamos atrás del perro donde ya casi íbamos llegando Y este, y me acuerdo que se acercó Manuel Y le llegué con la moruna a la frente Ahí jala la cicatriz Pero qué susto llevamos ese día amigos Vieron de ver, el hombre se estaba desangrando Regresamos corriendo rapidísimo Y el hombre jalaba la camisa bañada de sangre Y nos asustamos bastante esa vez Y fuimos a ver a mi prima Fanny Que le cosiera y lo vio y dijo que no No, esta herida está muy grande Y al último fue a parar a Rancho Viejo Pero susto que llevamos ese día Amigos entonces aquí está el plan que les digo Solamente vamos a bajar hacia ahí Miren qué bonito aclaro ahorita la verdad amigos Pero súper bonito Súper bonito Y vamos a echarles unas tomas ahí Echar para allá a ver si la perra encuentra algo Y por ahí donde estemos les voy a compartir El arroyo ese tiene unas partes que son muy pedregosas Y muy húmedas Pero está bonito Así es que vamos a avanzar para allá amigos Aquí vamos con mi muchacho Que también va a echar unos saludos por ahí Para un compañero de su escuela Más adelante Porque ahorita vamos a avanzar Quisimos echarles aquí la introducción nada más Pero miren qué bonito se puso amigos Se aclaró bien bonito allá hasta el fondo Donde pega el sol Se aclaró bien bonito Así es que vamos a continuar amigos Vamos a continuar Como les digo este es su canal Conociendo Pino el Tepe Y estos son videos que nosotros venimos a compartirles Para ustedes Y vamos a ver qué pasa ahora Vamos a ir a Totea la Perra Y estoy aquí chequeando también esta zona Y encuentro que aquí en esta parte En la parte de la izquierda En la parte de su derecha Miren Se pone oscuro por el día Por ahí está bien bonito también Para ir a Para subir al mirador un día Yo vine a dar una vuelta hasta acá Porque Como ya estoy más pasadillo de peso Pero mi hijo bajó por una zona En la que está más este Está más fácil bajar Aquí les digo Aquí aclaramos que traemos nuestro rifle Esa es por seguridad nada más Y este Era 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 Asunto casi de obligación Echarles unas tomas aquí Porque Hace 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 ya como unos ocho meses Fue por aquí donde empezamos nuestro canal Con un video que está por ahí En nuestro canal Que se llama Por los Pomas Ese es uno de nuestros primeros videos Que echamos ahí Y que ahí siguen Hasta la parte de abajo Entonces amigos Seguimos Seguimos Miren aquí Mero 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 En esta parte Es donde se juntan Se juntan los arroyos Miren Nosotros El plan que tenemos Es caminar en este arroyo Nada más que Estamos mirando Que la verdad Si está feo Peña escalero Tremendo que se vea Ahí para allá Y va a haber que chapear Y este Como les digo Aquí está la mía Miren ustedes Está mi muchacho Mi asesor Aquí está la La malla también Que Ahorita allá arriba Ya corretí un bicho A ver que cosa se haría Y ahí está A ver llámala Mary Llámale Mary Mary Para mí Luego Aquí está la Mary Que creo viene cansada Pero Ya una vez que la perra Vea que Nosotros nos sentamos Por ahí En algún lado La perra se pone a buscar Amigos Así que Pues aquí vamos Les digo Vamos avanzando Vamos a ver Hasta dónde podemos avanzar Aquí para arriba Si es que no está muy montoso Y este Porque les digo Que también venimos Contra el tiempo Porque tenemos que irnos En el carro de las 7 Para Jalapa Primeramente Dios Aquí en esta zona Trabaja gente De aquí Del rancho Nomás que No creo que no les voy a echar Unas tomas No sé que se me vayan Incomodar Porque tienen aquí Unas gentes Un maracuyal Chulísimo Y un este Y un frijolar También muy bonito Solamente que hicieron Un desmonte muy grande Y no nos vamos a entrar En cuestionamientos Ni señalamientos Ni nada de eso Solamente un reconocimiento Para esos que trabajan Por aquí Miren esta poza Aquí está re bonita Dice mi hijo Dice Está bien clarita el agua Sí Está bien clarita Entonces Vamos a seguir amigos A ver qué A ver si la perra Encuentra algo Por aquí Me viene diciendo Mi hijo Dice Está re bonito Por aquí papá Digo sí La verdad es que sí Le digo que Yo había venido Por aquí Hace como unos 30 años Más o menos Que subíamos Por aquí Por este bordo Para allá Para la Para la loma De la calzada Y muchas veces Subimos con su abuelo Severino Cruzamos aquí Para allá Para la loma De la calzada Por eso un día Vamos a subir aquí Por toda esta crestonera Para arriba Para ir a buscar El 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 miradero Que les enseñaba Ahorita Me voy a espantar Un zancudo Ah pues aquí vamos amigos Les dije que me iba a espantar Un zancudo Y siempre les digo Que donde vamos caminando Con mi hijo Dice mi hijo Puro pasaguarache Como traemos Puro zapato viejo Para caminar por aquí Y miren Les voy a enseñar Ya de paso De paso Este pasaguarache Que está aquí Es un vejuco Está más viejo Viejísimo No sé cuántos años Tendrá este vejuco Pero Miren el tamaño De este De este pasaguarache Se me mueve mucho amigos Porque vienen de ver Que zancudero hay Miren el tamaño De este pasaguarache Se le nombra pasaguarache Porque Tiene espinas Que son muy 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 fuertes Y anteriormente La gente de aquí De la comunidad Pues no usaba botas De casquillo Como ahorita que usamos Algunos Y este Y pues atravesaban Los huaraches Y por eso se llama Así pasan huaraches Vamos a seguir Y para allá amigos Vamos a seguir Y para allá A ver si A ver si la perra Quiere buscar algo Amigos miren Mi perro otra vez Mi perro otra vez Volvió a encontrar Un toche aquí Solamente que es Un peñascalero Tremendo Y la verdad es que Creo que no está Tan difícil Para sacarlo Amigos Solamente que está Peligroso Porque hay piedras Que si las mueve Uno Se pueden desbarrancar Pero miren Ahí donde está La Mary Jora Mary Jora Hombre la Mary Es segura Deben de ver Que zancudero Hay amigos Jora 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 Le voy a picar Si quiere amigos A ver que pasa Miren amigos A la Mary Cómo está La perra Siente que casi lo ve Siente que casi lo ve Miren La Mary Es la que más le desea Porque La Mary Casi lo ve Ahí el toche Solamente que está Abajo de esa piedra Y no se le puede rascar Yo ya la intenté Por acá Miren Mira la mía No le podemos hacer nada Amigos Este animal Este toche Está aquí Pero no No se puede rascar Está en medio De dos Lo bien que está montado En medio de dos piedras Pero miren La perra Cómo le desea Que le siente Que ahí está Las dos Le sienten Amigos Qué chulada Mis perras Miren Cómo le sienten Las tres Le sienten Al armadillo Yo les quité Una piedra Ahí donde Se puede Me ver Un poquito Más La Mary Pero no Este No 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 Ni ella Ni nosotros Mira qué bonito Le desean Las tres Estoy sufocadísimo Hago rasque y rasque Aquí estamos Amigos Le vamos a hacer Le vamos a hacer La lucha A este animal A ver si A ver si lo podemos Sacar Porque vimos Que ahí Donde están Las perras No tiene No tiene rascadero Lo único Que hay Es pura piedra Y vamos A ver Si le Le voy a tratar De hacer un hoyo Por aquí A ver si le puedo Llegar Está difícil La verdad Porque hay mucha Piedra Pero vamos A ver si le podemos Hacer algo Le vamos a hacer Todo el intento Aquí en este Sancudero Que hay Una barbaridad De Sancud Continuamos Amigos Entonces Aquí lo tengo Lo traes de ahí Lo tengo de la cola Cúpe Cúpe Dejálalo Le estoy grabando Graba, graba Porque va a pegar Unos brincos Tremendo Así Vaya 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 Que tronco De todo Che A su poca suerte Machito Amigos A ver A ver Aca Nos costó Trabajarle un buen Pero Está el toche Miren Tronco De toche Hice muchísima Fuerza Ojalá Hay nadie Vaya Ojalá No hay nadie Se vaya a ofender Amigos Ojalá Está grabando Sí Ojalá Nadie Se vaya a ofender Amigos Pero Esto Ya llevábamos Como 6 o 7 Intentos Rascándole a uno Y esto No No estamos No hay nada No hay nada No hay nada Ilegal En esto Amigos No hay nada Ilegal Aquí estamos Aquí estamos Nosotros Este Esto Son parte de las cosas Que pasan aquí En el campo Y este Y pues aquí estamos Miren Me costó mucho trabajo Hasta aquí Hasta aquí Nosotros Les vamos a Hasta aquí Nosotros Les vamos a documentar Lo otro Ya no podemos Ni puedo decir Tampoco Que va a pasar Con este animal Pero Hasta aquí Les vamos a Les vamos a documentar Amigos De aquí Nosotros Nos vamos a regresar Para la comunidad Porque Pues ya Este Ya pasó Lo que Ya pasó Por lo que veníamos Así es que Saludos amigos Y gracias por ver Nuestro video Ahorita por allá En la loma Les vamos a echar Otro click Una vez que ya Y unos saludos Y unos saludos Que ya vayamos de regreso Continuamos amigos Continuamos Y les pido Que nadie se Que nadie Se inquiete Que nadie se incomode No estamos No estamos Haciendo nada Ilegal Lo hacemos Para 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 comer Así es que Saludos amigos Y continuamos De regreso ya Después de que Sacamos nuestro armadillo Por allá En la una falda Bien lejos Hasta allá En una cagual Tremendo Y miren Venimos subiendo Aquí por lo del escribano Unos le dicen Lo del escribano Otros le dicen Lo del salomé Y nosotros Le decimos Los pomas Quería enseñarles Miren Este hongo Esta rareza Que hay aquí Este hongo Yo no sé Mucho de esto Pero este hongo Por el olor Que despide Y por la apariencia Que tiene Tiene que ser Un hongo venenoso Es de ley Vaya Eso es lo que huele Miren Como 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 hay aquí Todo en esta zona Hacia allá Hacia el fondo Miren también Ahí se ven El fondillo En el fondo Miren como hay aquí Entonces aquí seguimos Amigos Vamos rápido Ya para la comunidad Porque hay que hacer Hay que tenemos Una maniobra Todavía pendiente Ahorita nos vemos Por ahí en la loma Nos vamos a despedir Y les vamos a estar Echando unos saludos Pasó mi macha Aquí vamos amigos Miren aquí Aquí lleva mi hijo Aquí vamos Vamos avanzando Aquí hacia la subida Ya ahí lleva Ahí lleva Un armadillo Que agarramos Con mi perra Continuamos entonces Amigos Y ahorita en la loma Por ahí nos vemos Amigos de su canal Conociendo Pinaltepe Como todos nuestros videos Tienen un final Nosotros aquí Vamos a terminar Este video amigos Venimos subiendo Pero bien asoleados aquí Aquí tío Juan Y sus hijos Le dicen lo del Salomé Rafa le dice Lo del Escribano Y nosotros le decimos Lo de los Pomas Cualquiera de los nombres Pues es Es aceptable Venimos aquí Bien asoleados con mi hijo Y queremos terminar Nuestro video amigos Ya decirles por aquí Que vamos a dejar Aquí este clip Este video Y pues también Una vez más Yo quiero decirles eso amigos Si alguien que llega Hasta este punto Y vea nuestro video No se me vaya a incomodar No se vayan a molestar No se vayan a A indignar O O O vayan a Querer dejar Algún comentario Ahí Pues Desagradable Porque yo no Yo no espero Eso de ustedes Casi la mayoría De nuestros seguidores Son gente de aquí De nuestra comunidad Son gente que saben Que bueno Aquí en la comunidad Se practica La La cacería Algunos cacería furtiva Algunos cacería mayor En el caso de nosotros Cacería menor La verdad es que Cazamos palomas Cazamos patos Ardillas Y pues hoy nos tocó La suerte de cazar Un armadillo Y la verdad es que Comer carne de monte Es algo que muy pocos Entienden Hay gente que dice Bueno y por qué no vas Y mejor compras un pollo Si es cierto Es fácil ir y comprar un pollo Pero nada 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 Tiene la misma satisfacción Que venir Y Venir al campo Ver con tus perras Como trabajan Y Y aparte pues Trabajar Porque le trabajamos Bastante Le rascamos Hay bastante Bastante aire Amigos Pero Por aquí vamos a dejar Este video Aquí está mi muchacho Que va a mandar saludos A un compañero A uno de sus compañeros A ver Espérate Porque hace mucho aire Mucho A ver si se A ver si deja de correr Un poquito de aire Amigos Porque se corre mucho Corren Por ahí un saludo A mi compa El Eriber Mi compañero de clase Eriber Franco ¿Qué? Eriber Franco Silvestre Un muy buen amigo mío Que Pues Digo que se suscribieron A nuestro canal Y dije que yo Le iba a mandar un saludo Así que por ahí Un saludo a Eriber Espero que nuestros videos Te gusten También un saludo Ahí a Pedro Figueroa Que me dijo Que mi papá Que En su trabajo Cuando usted estaba Hablando con él Preguntó por mí Y pues Yo no estaba Pues por ahí Así que por ahí Un saludo para usted Y a su hija Que yo también Dijo María Fernanda María Fernanda Y pues para usted Y espero que siga disfrutando De nuestros videos Al igual que tú Primeramente Dios Al salto de Soltepe Y este Vamos a ir Vamos a ir Primeramente Dios Que Que se nos preste Algún día Que tenga franquicia A nosotros Atendemos algunos asuntos Primero En los domingos Por la mañana Y después en la tarde Como ahorita Pues es cuando aprovechamos Y los sábados También siempre Atendemos algunos asuntos En la mañana Y ya en la tarde Pues es la verdad Que es cuando aprovechamos Miren que bonito Que bonito se aclaró Y dejó de correr Dejó de correr Este Dejó de correr aire Aquí anda mi Mary Que la Mary no La Mary no se cansa Miren ahí anda Ahí anda Ahí anda Anda buscando Y con la Con la Con la malla La verdad es que Se la rifaron hoy Todos los días Todas las veces Que salimos Se la rifan Porque buscan Ayer yo les echaba Un video Donde les decía Que la Mary y la malla Encontraron los tejones Una pitadera Que tenían unas tejonas paridas Que estaban por allá arriba Así es que amigos Saludos para ustedes Bendiciones del señor Desde aquí atrás Desde la pantalla De su amigo Eloy Ahorita me voy a echar Un selfie aquí Porque Vengo bien meco Como estuve trabajando Con el toche Y lo vengo cargando Y lo tengo que venir Forcejeando Porque Los toches tienen mucha fuerza Ahorita me voy a Echar un selfie Aquí con mi hijo Para que ustedes Vean como quedé Ni siquiera la cara Me he podido limpiar Porque traigo Cargando el animal Entonces amigos Bendiciones Que el señor Sea con ustedes El señor Es con ustedes Yo les decía El día de ayer Que todos los asuntos Y diligencias Y todas las cosas Que ustedes tengan que hacer Vayan marchando De lo mejor Saludos a mi mamá A mi papá A mis hermanas A mis cuñados A todos mis amigos A toda nuestra gente Ahí en la comunidad El señor Es con ustedes Y les va a ayudar A que las cosas Vayan marchando De lo mejor Que Dios bendiga A nuestra nación Que Dios bendiga A este país Tan grande De gente tan esforzada Y valerosa Y en su misericordia Las cosas Pues pronto mejoren Dios ayude Al presidente A los secretarios Que tienen que tomar Decisiones En épocas muy difíciles Les tocó Estos tiempos Muy difíciles Así es que amigos Bendiciones Para todos ustedes Que el señor Les ayude Y las cosas Vayan Pues marchando De lo mejor Por último Un texto Que yo les quiero compartir Aunque venimos En este En este En este momento Aquí subiendo Y tenemos Traemos aquí Nuestra casa Nuestra presa El señor es bueno Hay un pasaje bíblico Que dice El señor es bueno Y para siempre Es su misericordia Entonces bendito Sea su nombre Alabado sea su nombre Y gracias a todos Ustedes que ven Nuestros videos Y han llegado Hasta aquí Y una vez más Yo les recapitulo Que nadie se moleste Nadie se inquiete Esto no tiene nada Que ver Con cosas ilegales No venimos A hacer nada ilegal A practicar Cacería furtiva Ni a depredar Venimos solamente A hacerlo Para comer Para alimentarnos Y porque es una práctica Que siempre ha estado En el corazón De muchos seres humanos Desde la antigüedad Desde el libro de Genes Y si ustedes leen El libro de Genes Dicen Habla de un hombre Dice uno que fue valiente Dice Este fue un valeroso cazador Era cazador Y dice que Cazaban Y en ningún momento No es que sea yo legalista Pero en ningún momento La cacería está prohibida Ya está prohibido Cuando se cae lo ilegal Cazar especies Que están prohibidas O cazar especies Que están protegidas Oigan ustedes De paso ya Un vaquero Que está cantando Por allá al fondo Para cerrar aquí Con marco Con marco Pero perfecto Amigos Entonces bendiciones Para todos ustedes Gracias por ver Nuestros videos Y bueno Aquí les voy a pasar A mi hijo ya Para que Para que se eche Un último Un último Un último Un último Ya se despida Por último Espero que les haya gustado El video Y pues Pueden seguirnos ahí En nuestro canal Para aquellos Si es que hay alguien nuevo Y pues Más bien el canal Es para aquellos Que no pueden salir O están en el Lugares Por ejemplo Ahorita También Sé que Pedro Figueroa Me dijo que Está en otro país Estado Y es que pues Es como Para que recuerde Los lugares En donde Usted solía Pues andar De pequeño Me contó mi papá Y pues así Es para aquellas personas También Que tal vez No pueden salir De casa O Están en ciudad Y pues para que puedan Ver A través de Algo tecnológico Todos los lugares De la naturaleza Donde andamos Mi padre y yo Esperemos que Les guste todo lo que hacemos Así es amigos Entonces ahí está la recomendación Bendiciones amigos Y nos encontraremos Hasta algún otro video Con la ayuda del señor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video